Música Nada de mejor que para iniciar las actividades y el saludo del 40 aniversario nada mejor que una reunión del Consejo Ejecutivo y la representación de la región, de la Federación Sindical Mundial. La Revolución Nicaragüense tiene 40 años y siempre hemos seguido con la dirección del Frente Sandinista y la dirección del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario hemos seguido los postulados del movimiento obrero y los intereses del movimiento obrero con sus particularidades y con sus adecuaciones necesarias para poder enfrentar una realidad. Y vamos construyendo un modelo diferente, un modelo que nosotros llamamos cristiano, socialista y solidario pero que en su esencia es un modelo de opción preferencial por los pobres y un modelo de participación directiva, es decir, de acción, de construcción, de conducción de los trabajadores y de los sectores populares. Y este modelo cristiano, socialista y solidario se ha venido asentando paulatinamente y es cristiano porque entre la revolución y el cristianismo no existe contradicción y además porque si somos revolucionarios tenemos que respetar el sentimiento y la creencia de nuestro pueblo. Y si uno le pregunta al pueblo nicaragüense en una encuesta de valores sobre cuál es su principal valor, aparece siempre en primer lugar o cuál es su cuestión o elemento más importante en su vida, aparece siempre en primer lugar Dios, la religión, sus creencias religiosas. Entonces, si ese es el pueblo realmente nicaragüense, nosotros no podemos estar alejados de eso más cuando los postulados del cristianismo son esencialmente revolucionarios como todos sabemos. Socialista porque el Frente Sandinista es un partido con orientación socialista y porque además siempre lo hemos dicho y lo sostenemos. sabiendo de qué parte de esa concepción socialista del mundo, de la vida, de la participación comunitaria, de la acción científica es saber en qué momento y en qué lugar estamos para poder actuar en consecuencia si no cometeríamos errores muy graves. Y solidarios porque el pueblo nicaragüense es muy solidario, absolutamente solidario. Probablemente en otros lugares, yo le decía a un pastor ayer, un pastor norteamericano, que probablemente en algunos lugares de los Estados Unidos si alguien cae en la calle desmayado por algo, la gente más bien busca como abastarse porque pudiera ser que le ponga una demanda. en nuestros países, porque no solo es de los nicaragüenses, en nuestros países la gente se busca cómo ayudar. Es más, tenemos que pedirle que le den aire después, que le den, porque todo el mundo quiere hacer algo siempre. Entonces, y estos pueblos nuestros son muy solidarios, son muy solidarios. Entonces, por eso ese modelo, nosotros estamos con pasión, un aferrado a que se va a ir instaurando para poder transformar la realidad nicaragüense. Y por eso digo nada mejor que la Federación Sindical Mundial, que ha pasado tantos momentos, tantos, igual que la Revolución nicaragüense, ha pasado por tantos vaivenes, por pérdida de lo que uno miraba como el objetivo, como el camino, y de pronto no lo encontrás y lo volvés a encontrar, y ahí ha estado siempre. Pues nada mejor que una reunión de este Consejo Ejecutivo para dar por iniciada a esta, con el Frente Nacional de los Trabajadores y con todas sus organizaciones, estas conmemoraciones que vamos a tener de 40 aniversarios. Son 40 años, estamos en el año 40 de la Revolución Popular Sandinista y el año 60 de la Revolución de Fidel, la Revolución Cubana. Y la 20 de la Revolución Bolivariana. Parece que los tiempos son así. Cada 20 años habrá una revolución. Sí, va y viene, fluye y refluye y vamos caminando. Lo importante es que el movimiento obrero, los trabajadores y los sindicatos van pasando por todos esos vaivenes y se mantienen. Nos mantenemos, ahí vamos. Nos mantenemos. Y siempre lo hemos dicho. Lo que no cambia son las verdaderas transformaciones, las transformaciones estructurales que debemos de ir avanzando en todos los frentes e incluso en el frente jurídico, legislativo. Pero lo demás se derrumba. Lo demás se derrumba. Creo que es importante. Yo le doy gracias a Dios de que ustedes han podido ver la realidad de Taragua. Probablemente algunos de ustedes que no habían venido o tenían otra información, les dio temor. Porque afuera, es decir, aquí tenés que andar y con toda seguridad tuvieron la alta sorpresa de que nuestro país es muy seguro a pesar de todo lo que ha sucedido. y tenemos que aprender de lo que nos pasó para saber en toda nuestra región, en todos nuestros países, cómo son estos nuevos tiempos y cómo te hacen la guerra con una noticia falsa, con una publicación falsa. Es decir, es una mentira que viaja a la velocidad de la luz y que además no sólo tiene y se posesiona de tu oído, sino también de tu visión, de tu mente, de tu corazón y lo das como una verdad. Y recuerdo cuando hace muchos tiempos había un eslogan de un periódico eternamente en la oligarquía de derecha que decía si lo dice tal periódico es verdad y si es verdad lo dice tal periódico de pronto se nos transformó en que si las redes, cualquiera de ellas lo dice es verdad y si es verdad lo dice Facebook. y lo vemos y aquí lo vivimos lo vivimos y realmente aquí yo tengo que transmitirles con toda honestidad y con todo orgullo de que la conducción sabia del Frente Salidista del Comandante Daniel de la Compañera Rosario que orientó que tuviéramos paciencia que no cayéramos en la trampa porque era una trampa era una trampa que se multiplicaba a la velocidad de la luz en miles de aparatos centenares de miles de aparatos y que de pronto te hacía ver como que tenías una enorme oleada te hacía sentir apartado te hacía sentir porque ese era el objetivo el mismo objetivo que siempre ha tenido los patrones con los sindicatos el objetivo de sentir de hacerte sentir de menos de golpearte la autoestima de que te sientas arrastrado totalmente ese era el objetivo y entonces porque uno se pregunta pero que saña porque quemara a un compañero después de muerto no, el objetivo era los quemaban porque se ensañaban pero además para multiplicar la imagen y crear el terror en todos nosotros en todo el pueblo nicaragüense eso fue lo que pasó y lo multiplicaron y la sabiduría y la experiencia de la conducción sandinista dijo esperemos no hay que caer en las trampas porque lo que ellos esperaban es que reaccionaran como creían que íbamos a reaccionar con una reacción intentada una reacción absolutamente irracional y todo lo que se decía las falsedades que se decían en las redes se iban a transformar en verdad ese era el fin y como decimos no pudieron y fuimos caminando y poco a poco vamos saliendo vamos avanzando y en medio de circunstancias este pueblo tiene la capacidad de trabajo de resistencia de alegría no solo tenía acumuladas reservas económicas para sostener un golpe que significó mil y pico mil trescientos millones de dólares en pérdida en meses tres meses pero además significa una reducción en su de unos trescientos millones de dólares en cada año y hemos tenido la capacidad teníamos la reserva que te ha mantenido con una estabilidad en economía con un cambio bastante estable con una política económica porque tenías reservas pero es que la reserva es el propio pueblo y si vos ves en la calle como se ha multiplicado la gente buscando como salir adelante como hacer un negocio como producir algo con y ahí va con entusiasmo realmente esto puso a prueba la reserva realmente del espíritu de vida moral del pueblo nicaragüense de los trabajadores nicaragüenses nosotros tenemos imágenes hay tan las imágenes tenemos imágenes por ejemplo de la textilera allá en Carazo de Amaquila cuando llegaron un grupo de vándalos y salieron los trabajadores por miles porque son miles para que los dejaran trabajar porque querían imponer un par y esas son las imágenes y sabemos y conocemos trabajadores de la salud que pasaban todo León los trabajadores que vivían en su tiada y que iban a trabajar en un puesto de salud en los poetas que es totalmente y que diario caminaban todo eso pues porque pasaban entre los tranques y entre los delincuentes pero llegaban a trabajar y eso fue una cosa que tenemos que aprender la inestabilidad se combate con normalidad con trabajo y claro los trabajadores tenemos la posibilidad de tener las dos armas en nuestras manos así como tenemos la posibilidad de tener el arma de lucha la huelga la protesta en nuestras manos para mejorar nuestras condiciones y hacer cambiar la realidad de nuestro país también tenemos la posibilidad de empujar la normalidad frente a la desestabilización que viene de los patrones de los empresarios de los empresarios incluso de los empresarios ideológicos porque este este golpe se montó sobre el sector empresarial sobre grupos delincuenciales resentidos grupos políticos traidores y particularmente sobre los empresarios de la ideología sobre algunos grupos de la iglesia católica y de la conferencia pico padre eso contó todo esto y trabajaron tres años antes porque ahora cuando vas viendo de donde comenzaron las plataformas sobre las cuales montaron la guerra de de mentiras y sobre las cuales montaron la campaña del terror te das cuenta que dos tres años atrás crearon esos grupos se dieron a conocer se legitimaron porque eran grupos de compra venta y entonces si fueron creando la dependencia porque si yo podía comprar o vender un vehículo o una mascota a través de ese grupo pues y era cierto de que lo vendían y era cierto pues cuando apareció una noticia de falta ya estaba de alguna forma fidelizado frente a ese grupo todas esas cosas es una enorme experiencia que el movimiento obrero nicaragüense ha logrado tener yo no quiero atrasarles más el plan que tienen el programa que tienen solo desearles que se sientan a gusto en este país desearles y pedirles que vivan la realidad del pueblo nicaragüense la realidad de Nicaragua y la transmiten y la multipliquen con los compañeros nuestros en todos los sindicatos de sus diferentes países puedan ver realmente cuál es la verdad cuál es la verdad y vamos a seguir dando pasos con toda seguridad vamos a seguir dando pasos en estos días para seguir alcanzando la paz el objetivo central es alcanzar la paz por eso nuestros compañeros negociadores se mantienen todos los días llegan al punto de la reunión aunque no lleguen los de la oposición pero además tenemos un programa un plan de trabajo que lo vamos a cumplir y que lo iremos cumpliendo porque tenemos compromisos y el comandante Ortega asumió esos compromisos y los vamos a cumplir porque nosotros queremos la paz entonces gracias a la Federación Sindical Mundial por estar aquí con nosotros gracias a todos los compañeros representantes de los sindicatos de nuestros diferentes países vecinos y amigos gracias a Luis por estar por aquí un DECA que ha sido un sindicato histórico en Costa Rica gracias a todos ustedes les deseo los mejores o los mayores éxitos en esta reunión que tienen ustedes les pido encarecidamente que ya comenzaron ya comenzaron y las fotos en el volcán pero les pido encarecidamente que no solo lo dediquen a estar aquí sino que hay que recorrer lo que se pueda recorrer de este país para llegar a transmitir la tranquilidad y la seguridad que realmente se vive en nuestro país gracias compañeros y elante